de espectáculos públicos, radio y televisión, Ministerio de Gobernación. Que me duele el alma, y ya no tengo calma, porque ya no consigo, vivir si no es contigo. En mi segundo intento voy a ser mejor, no voy a cometer otra vez el error, de dejarte sola y descuidarte amor, porque sin ti mi mundo es una perdición. En mi segundo intento voy a ser mejor, no voy a cometer otra vez el error, de dejarte sola y descuidarte amor, porque sin ti mi mundo es una perdición. En mi segundo intento voy a ser mejor, no voy a cometer otra vez el error, de tanta dicha que no vas a recordar, las noches de tormenta y de oscuridad, y es que te voy a dar amor y amor de más. Esos hombres malos se la llevaron y me dejaron en la carretera. ¿Usted cree que Valeria se salve, señor? Ya veremos qué pasa, Nathalie. ¡Manuel! ¡Manuel! ¿Qué pasó? ¿Trajiste a alguien? No, nadie va a venir a ayudarnos, nadie, mira, en la carretera se volcó un autobús, ¿ok? Y el hospital está colapsado, ni siquiera hay una ambulancia disponible. ¿Qué vamos a hacer? Tenemos que llevarlo a nosotros mismos. Está bien, ven, ven. Le ayudo. Ayúdame, ayúdame. ¿Quién va a volver al hospital para que la salve? Le va. Ayúdame, ven. El brazo. ¿Qué? 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 ¿Quién serás tú realmente, muchacha? ¿Quién te odiaba tanto para hacerte esto? Ven. Vamos, con fuerza. Vamos, Fabiola. Si Valeria queda viva después de la rolicánico golpiza que le diste, mami, si es que queda viva, te van a denunciar y hasta presa puede ir. Yo sola. O sea, que tú te estás saliendo del paquete, traidor. ¿Qué? ¿Traidor yo? ¿Qué te pasa, matrimonio? ¿No serás tú? ¿Acaso tú me diste a mí tus verdades intenciones? No, ¿y entonces? ¿Cómo es eso que tú me estás pidiendo fidelidad a mí, mami? Y los reales de mí, ¿ah? Y los reales sí los tengo que compartir contigo, ¿ah? Dime, desgraciado, sí los tengo que compartir contigo. ¡Vividor! Mira, una cosa. Escúchame bien. ¿De parte de quién tú estás? ¿De Valeria o de mi parte, ah? Contéstame malagradecido. ¿De parte de quién? Es que yo sé que tú eres un perro. Eso es lo que eres tú. ¡También, también, 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 también! ¿A quién? ¿Qué? ¿Dónde te digo? ¿Ah? ¿Aquí? ¿Entonces? ¿De parte de quién, Carrizo? ¿Voy a estar yo? ¿De quién? Estoy aquí contigo. Bueno, chicos, lo que pasa es que yo no te conté nada porque... Porque tú eres un cobarde. Tú eres un cobarde y... Y te encanta ganarte la plata fácil. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Bueno,�un amigo. Bueno, mi amor de maravillito, vamos a irnos bien lejos. Vamos a seguir nuestros planes A pasarla divino Usando la vida Así como lo merecemos, mi miquito Y mientras más rápido, mejor Así que... ¡Dame el celular! Te voy a llamar inmediato ¡Dame el celular ya! Porque yo quiero mi plata ya y es ahora mismo ¿Ok? Al menos, al menos, mi amorcito Que tú me quieras denunciar y que me metan presa O sea, que tú me quieras denunciar para salvarle la vida a Valeria, pues Pero yo creo que no me van a meter presa solita Si no a los dos, oíste, mi amorcito Porque tú no te vas a salir de eso tan fácil Tú también estás metidito en el paquete, mi misichititico Dame el celular Que voy a llamar Tan bella, mi riquiquito Viste como nos estamos entendiendo, mi amor Viste como me estás copiando Por la vida Y por ti, Miguel No, 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 Inferio Yo... Yo prefiero que... Te hagamos este brindis En tu nombre Por la amiga incondicional que nunca me abandonó A pesar de las circunstancias Ay, no, mi hija Este me dice calificativo de amiga incondicional Si apuestas esta noche por la novedad Déjame presentarme con otro rostro distinto ¿Cómo lo estás haciendo tú? ¿Te parece? Imperio Laya La mujer Necesito que Imperio Laya La mujer Me excuse unos segundos Ay, pero no te tardes Verá que en la espera me sienta mal A ver, muchachita ¿Cuál es la emergencia? ¿Qué pasó? ¿Terminaste el trabajo? ¿Cómo te fue? ¿Qué pasó, mi doña? Páreme la regañadera Porque yo no soy ninguna carricito ¿Yo? Yo soy la propia que no tiene copia Usted me dijo que terminando trabajito Y yo llamándola Esta noche Es inconveniente Así que mejor Me bajas el tonito, mujercita Porque podrías terminar mal ¿Me comprendes? Termine de decirme de una buena vez ¿Cómo te fue en el trabajo? Usted quédese tranquila, mi doña Que Valeria Saltó la talanquera Y no hay regreso ¿Yo qué se lo digo, yo? Está bien Mañana te llegará tu pago Por el trabajo Hasta nunca, Inmaculada Adiós, Valeria Bien lejos Bien lejos de mi vida Y de Miguel Reyes Bien lejos ¿Me la aceptas, Imperio? Claro que la acepto Yo te acepto de todas las formas posibles, Miguel Reyes Vamos a brindar Otra vez Ok Porque esta noche Sea nuestra noche Es un monstruo Nos engañó a todos Inclusive a ti, Deyanida Es que Mira, por un momento yo llegué a pensar Que ella había cambiado Que se yo Que no tenía ningún tipo de resentimiento para conmigo No, J.J. Pero fue una trampa Una trampa de esa mujer para su venganza Sí Y vino Y por qué no viene Y viene a mí Y me mata a mí ¿Por qué no a mí? Yo que ya viví No Se empeñó en querer destruirle la vida a mi hijo Y a mi nieto Porque a mi piojo Esa mujer Le destrozó la vida Le mató a la madre Ya, J.J. No digas eso ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? Si hasta pretendía casarse con mi hijo ¿Para qué? Para asesinarlo Para matar a mi nieto ¡Qué impotencia! Ya, J.J. No sigas porque a lo mejor te estás equivocando ¿Pero qué es lo que te pasa a ti? Tú pretendes defender a una asesina A esa mujer que no solamente estuvo presa Y mató a la esposa de mi hijo Sino que también pretendía con sus cómplices Robar a Imperio La llena de la cuenta No te está dando cuenta Que te engañó Sí Tú crees en su cambio En su ternura Y en su amistad No, 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 J.J. Eso no es así Eso no es así No digas eso ¿Qué es lo que te está pasando? Tú pretendes justificar todo lo que hizo ¿Por qué? Porque te dio un simple y piso de trabajo En una venta de empanadas Nos vio la cara de estúpidos a todos Inclusive a ti, de Yanira Se metió con mi hijo Con lo más sagrado que tengo yo en mi vida Que es mi hijo y mi nieto Y tú le vas a creer por la carita de yo No fui que tiene ¿Por qué?